El trabajo doméstico, las tareas del hogar, en el último tiempo han sido reivindicadas como una tarea que tiene un costo y tiene un salario también. Y desde el Gobierno Nacional del Ministerio de Economía, junto con la ONG Wingu, han desarrollado una calculadora del trabajo no remunerado. Vamos a comunicarnos con la directora de la ONG Wingu, Carolina Varada. Buen día, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Un gusto. Muy bien. Muchas gracias por el llamado. Carolina, han desarrollado una calculadora del trabajo no remunerado, las tareas domésticas, del cuidado de familiares, de personas con discapacidad, para poder tener una equivalencia, es decir, bueno, tantas horas trabajadas en el hogar significan tanta plata. Sí, exactamente. La idea es poder estimar cuánto valen esas tareas domésticas y de cuidado que realizamos para generar conciencia sobre el esfuerzo en tiempo y dinero que significa este tipo de trabajos, poder entender cuánto tiempo demandan todas las tareas de cuidado y visibilizar el esfuerzo que implica esto, particularmente para las mujeres, que dada la distribución desigual de este tipo de tareas, son quienes más las realizan, y poder entender que este tiempo también resta tiempo y oportunidades en torno a que podamos acceder a tiempo para educarnos y para insertarnos en trabajos remunerados y de calidad. Además, digo, con la pandemia esto se vio todavía más afectado, entonces, bueno, la idea es poder entender qué tipo de tiempo y esfuerzo y cuánto equivale económicamente este tipo de trabajos. Carolina, estamos viendo en pantalla cómo funciona la calculadora, que uno debe dejar registro de su correo electrónico, luego poner cuál es su edad, desde qué localidad y qué provincia pertenece, y qué otros indicadores tuvieron en cuenta para poder construir esta calculadora que realiza una fórmula y lo traslada a un valor económico. Sí, exactamente. Bueno, avanzando un poco más, hay una pantalla en la cual se puede cargar cuántas horas y cuántos minutos dedicamos en un día habitual a este tipo de tareas, como puede ser ordenar, limpiar, cocinar, es justamente esa pantalla que estamos viendo ahora, amamantar, lavar la ropa, entonces la idea es poder cargar en un día habitual cuántas horas y minutos dedicamos a estas tareas y nos va a dar un resultado que nos muestra en promedio cuántas horas utilizamos al mes y cuánto equivale esa cantidad de tiempo al mes en términos monetarios, en términos de dinero. Esta es una comparación que se hace con las escalas salariales de las trabajadoras de cuidado de casas particulares para entender el valor económico que tienen este tipo de tareas y poder poner sobre la mesa esto. Exactamente. Y con esos datos, ¿qué hacen, Carolina? Con los datos que va indicando cada persona que llena la calculadora. Lo principal es poder hacer este cálculo final para entender el resultado y que las personas puedan tomar conciencia. Después, si la persona desea, puede hacer clic en una opción de utilizar esos datos para estadísticas y lo que se va a buscar es entender, bueno, es generar cruces de información. Es decir, bueno, las mujeres de tanta edad destinan tanto tiempo en qué tipo de tareas, sabiendo de todas maneras que es una muestra aleatoria, ¿no? No es un estudio. La búsqueda no es un estudio, sino comprender más sobre la temática. Bueno. ¿Cómo uno puede acceder a esta calculadora para poder completar los datos de cada uno? Sí, se puede acceder desde la computadora o desde cualquier dispositivo en el link calculadora-delmedio-cuidado.argentina.gov.ar Muy bien. Carolina, te agradecemos. Esta comunicación crónica matinal ha quedado clarísimo. Cómo hacer uso de esta calculadora y saber tener una equivalencia de cuánta remuneración significaría el trabajo que uno hace en su casa y que muchas veces está invisibilizado. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Ojalá la puedan usar y compartir y comparar con el resto de las personas de sus hogares para entender un poco cómo sea esa distribución. Que esté muy bien.